Hola que tal amigos, bueno nos encontramos desde la Ciudad de México a las 10, 20 de la mañana y bueno, les queremos cantar algo que hicimos juntos que se llama Yo te prefiero a ti, ahorita está pasando un avión ya nos fue el avión, pero bueno, les vamos a cantar esta canción esperamos si les guste, Yo te prefiero a ti ahí se las encargamos, dice que ironía, que a mi me esté pasando esto me vuelves a las tiempas y yo te sigo queriendo pero así es la vida, a veces nos llega una persona que nos besa y nos duele, que nos toca y nos mueve que nos hace como quiere yo te prefiero a ti, a ti, a ti sobre todas las cosas amo tenerte aquí, aquí, aquí aunque sea una sobra yo te prefiero a ti, a ti, a ti aunque te desapareces y solo me quieras a veces que me diste o que me hiciste, no sé pero te prefiero a ti aunque igual no te lo mereces tal vez algún día me te vaya a hacer lo que debo contigo si te abro los ojos si te importa o te abierto al olvido yo te prefiero a ti, a ti, a ti sobre todas las cosas sobre todas las cosas amo tenerte aquí, aquí, aquí aunque sea una sobra pero así es la vida a veces nos llega una persona que nos besa y nos duele que nos toca y nos mueve que nos hace como quiere yo te prefiero a ti sobre todas las cosas amo tenerte aquí, aquí aunque sea una sobra yo te prefiero a ti, a ti aunque te desapareces y solo me quieras a veces que me diste o que me hiciste, no sé pero te prefiero a ti aunque igual no te lo mereces que me diste o que me hiciste, no sé pero te prefiero a ti aunque igual no te lo mereces gracias está yo verdad te ház adictivo yo 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 yo